En la celebración de los 110 años del Independiente Medellín, estuvieron muchos jugadores que hicieron historia con el equipo rojo de la montaña. Uno de ellos, Roberto Carlos Cortés, que fue campeón con el Poderoso en 2002, después de una larga espera de 45 años por parte de los hinchas. Es una bendición de Dios porque creo que muchos colegas, amigos, compañeros, ellos quisieron borrar esos 45 años de tanta espera y gloria a Dios, ahí estoy escrito que lo logramos, que fue muy duro, pero ahí estamos. Otro de los jugadores que dejaron marcada la hinchada roja fue Neider Morantes, quien consiguió un título con Medellín en el 2004 ante Nacional. Es una alegría inmensa todo esto, volvernos a encontrar con compañeros, a ser parte de esta institución, creo que tan grande como lo es Medellín, es el motivo de felicidad. Lo llamaban el camello, metió muchos goles con el Poderoso, salió campeón y jugó Libertadores. Desde pequeño tuvo un sueño por cumplir. No, la historia más bonita que yo tengo, que yo siempre fui hincha al Medellín, de pequeño quería ser goleador, campeón con el Medellín y afortunadamente lo logré. Hoy todos estos históricos desean que el Medellín vuelva a celebrar con su hinchada una estrella más, la estrella de Navidad.